La palabra Masterchef Celebrity se ha vuelto tendencia en todas las redes sociales y es que justamente el día de hoy se confirmaron a las 20 celebridades que integran esta nueva temporada de Masterchef Celebrity 2024 que se estrena en unos cuantos días, obviamente, a través de la pantalla de Azteca 1. Pero ¿cuándo se estrena Masterchef y quiénes son estas 20 celebridades que simplemente están dando mucho de qué hablar? Pues quédense en este video porque se los voy a contar absolutamente todo. Y empezando con la información, le confirmo que Masterchef Celebrity en su edición 2024 se estrena el próximo domingo 17 de marzo, obviamente que de este año 2024 y cada domingo en punto de las 8 de la noche estaremos viendo un nuevo capítulo de este reality que al menos en México es el más famoso en cuanto a cocina se refiere. Los chefs, los jueces, le comento, le confirmo que la terna del año pasado se repite. Así que si usted estaba extrañando a la Chef Betty, pues le confirmo que desafortunadamente en esta ocasión no vuelve a aparecer en el reality más famoso de cocina y esta terna de los jueces, los chefs, los que deciden quiénes ganan, quiénes pierden en este reality pues lo integran justamente la Chef Zagiteyes, el Chef Herrera y el Chef Poncho Cadena. Ellos tres tienen en sus manos los veredictos, las decisiones de quién se van, quién se quedan y quién llega a ganar este reality. Y a lo que venimos, ¿quiénes son estas 20 celebridades que conforman esta nueva edición de Masterchef Celebrity 2024? Le confirmo que la concursante número 1 o la posición número 1, vamos a ver si termina en esa posición, es María Fernanda, mejor conocida como Ferca. De la Casa de los Famosos México pasa a Masterchef, ojalá que le vaya mejor que como le fue en la Casa de los Famosos. Yagüi Méndez, quien estuvo justamente en la última temporada de Exatlón, también se hace presente en Masterchef. Y la siguiente actriz, que desde mi muy humilde punto de vista, es una de las que merecen llamarse celebridad y es que me estoy refiriendo a la actriz y Tati Cantoral estará presente justamente en Masterchef Celebrity 2024. Vamos a ver qué tal le va a esta famosa actriz. Paco de Miguel, un influencer muy famoso en las redes sociales, se hace presente también en Masterchef 2024. Rosana Nájera, quien es una actriz, pero también muchos la conocemos por ser ex del jugador Cuauhtémoc Blanco y ahora político, pues también estará siendo parte de los concursantes de la cocina más famosa de México. Agustín Arana, este actor tan famoso, que bueno, entre los proyectos que se me vienen a la mente, es justamente la fea más bella en Televisa. Nos guste o no, esta pues versión de Betty la fea a la mexicana, que fue muy famosa aquí en México, pues él estuvo justamente en esa producción y ahora será parte de Masterchef. Sandra Itzel, quien es actriz y cantante y quien también estuvo en la academia en el año 2010, pues ahora estará en Masterchef. Rafa Valderrama, conductor de Venga la Alegría fin de semana, también estará participando en Masterchef. Itzel, mejor conocida como Hola Enfermera. ¿Usted la ubica? No se preocupe, así estamos la mayoría, no la conocemos. Pero qué tal si le digo que es la esposa del Capi Pérez, conductor de Venga la Alegría. Raúl Sandoval, ese desde mi muy humilde punto de vista, así es conocido, señores, es cantante. Natalia Sutil, actriz y actual conductora también del programa Venga la Alegría fin de semana. Rey Grupero, a Jonjolieto los moles, nos caiga bien, nos caiga mal. Pues bueno, Rey Grupero es un influencer muy famoso en las redes sociales y de las redes sociales hoy estará en la pantalla Azteca 1 en el reality de Masterchef. Camila Fernández, sí, señores, la hija de Alejandro Fernández del Potrillo, estará en la cocina más famosa de México. Vamos a ver si realmente cocina, si tiene talento para la cocina o simplemente la llamaron por ser hija del famoso cantante. Frank Evia, que es un comediante, le va a estar poniendo este sazón de humor a la cocina y vamos a ver qué tal le va. En Valle Amarichal, quien es integrante del grupo B7, también es parte de los concursantes de esta nueva edición de Masterchef. Ernesto Cazares, quien ha participado en repetidas ocasiones en varias temporadas de Hexatrón, hoy se hace presente, al igual que lo hizo en algún momento su hermano Aristeo. Vamos a ver si le va tan bien como le fue a su hermano. Y bueno, esta siguiente celebridad estoy seguro que va a ser arder, estallar, explotar la cocina más famosa de México. Y es que me estoy refiriendo a la señorita Laura. Laura Bozzo, presente en TV Azteca, en la cocina más famosa de México. Vamos a ver qué tal le va a la señorita Laura cocinando. Y también vamos a ver qué tal le va a los chefs con la señorita Laura. Eso sí que va a estar muy, muy candente. Después Mario Sandoval, compositor y cantante y ex integrante del grupo Sandoval, también será parte de esta nueva edición de Masterchef. Leeds y esta cantante noventera y también actriz, será parte también de esta nueva edición de Masterchef. Y Halon Azura, que es un actor e influencer que en lo particular yo no lo conozco. Esa es la realidad, pero dicen que es muy famoso. Vamos a creerle y vamos a ver qué tal le va a este chico cocinando en Masterchef 2024. Y bueno, ahora que usted ya conoce las 20 celebridades que integran esta nueva temporada de Masterchef Celebrity 2024, dígame aquí en los comentarios qué le parecen. ¿Quién le gustó más? ¿Quién creen que va a dar mejor contenido? Todo lo que opine, dígamelo aquí en los comentarios porque realmente me encantará leerlos. Y les recuerdo que Masterchef Celebrity 2024 se estrena el próximo domingo 17 de marzo en punto de las 8 de la noche a través de la pantalla de Azteca 1. Por ahora me despido, pero no sin antes invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, recordarles que yo soy Ricardo Adame y esperarlos en un próximo video. ¡Hasta luego!